Mi nombre es Juan David, mi emprendimiento se llama Hoja Alimentos Saludables y básicamente lo que trabajo en las ferias y en los eventos es jugos naturales, limonadas, licuados, tengo también kéfir de agua, por otro lado tengo café colombiano, yo soy de Colombia, entonces también vendo café de Colombia, el paquete o el vasito para tomar en el evento. La idea y a lo que apunta es alimentación saludable y que las bebidas sean lo más saludables posible, evitar todo tipo de gaseosas, ya se está comprobando que es básicamente como el futuro la alimentación saludable. Cambiar un montón de hábitos que teníamos incorporados hace mucho tiempo en la alimentación, se nota mucho en su resultado en la salud, que es a lo que apuntamos, a ser más saludables. Saba y la Tierra tiene ferias semanales que no son exclusivamente veganas, pero igual siempre apuntando a la alimentación saludable. Toda la comida que vas a ver es comida saludable que no se encuentra muy fácil, digamos en otro lado. Comida también regional, tenemos acá comida siria y comida árabe, que muchas veces a mí, por ejemplo, yo en particular conocí mucha de esta comida en las ferias, que no conocía antes. Bueno, los esperamos a todos en las ferias de Saba y la Tierra. Saba y la Tierra.